Lo que pasa es que estamos hablando de alguien que este año hizo muy pocas cosas, a diferencia de Pampita que se ha convertido este año en la, casi en la estrella, sentada en una silla, bueno, pero todo lo que pasa, Pampita es lo que quiera, hace tiempo que queríamos hablar con él, estamos hablando de Pancho Dotto, a quien más vamos a saludar, ¿cómo te va Pancho? Hola Pancho, buen día, Pancho, te escucho muy bajo Pancho chicos, sube el retorno al piso, hola, 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 ahora sí, ¿cómo andas Pancho? Muy bien, muy bien, bueno, arrancando esta semana, con ganas de partir un poco, salir un poco de la ciudad, aunque vivo en San Fernando y casi siempre trabajo desde acá, con ganas de salir un ratito, un rato para Entre Ríos, para Punta Derecha, que parece que este año va a pasar a full, con ganas de reencontrarme con un montón de amigos del campo y luego de Punta Derecha de siempre. ¿Por qué alguien me dijo, Pancho, que vos estabas viviendo o estabas alternando entre Miami y Buenos Aires? No, estuve, el mañana es correcto, estuve un mes, estuve como treinta y pico, treinta y dos días, treinta y tres días, este, este, este invierno nuestro, este, diez, la pasé por diez invitados allá por Carolina del Rianco y por, 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 por su parido que siempre me invitan a ir allá, igual que ahora al sur. También tenía ganas de estar el 28 de diciembre, que se cumple, cumple cuarenta años, Carolina del Rianco, que yo la descubrí a los quince, así que tenemos una larga actividad y quiero mucho a sus hijos, pero sobre todo hay una actividad que tiene cuatro años, Isabel, 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 de corazón, tenemos una razón, y con, con, con la familia, así que me ha invitado a ir a villar a la postura, para pasar siete años, ayer me llamó Paquito nuevamente, para insistirlo, para que vaya siete años, pero yo estoy con mi hermana, este, y con mi cuñado, así que tenemos otros planes por ahora, pero bueno. ¡Pacho! Sí. Por supuesto que me iré a visitar a la familia de la postura. ¿Y no, no te llamó Pampita para saludarte por Navidad y año nuevo? ¿Vos sabes qué? ¿Vos sabes qué? No, no, a ver, para, eh, nos mandamos mensajes, pero no me acuerdo, creo que no, 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 hablar no hablamos, pero sí, sí nos mandamos mensajes. ¿Cómo quedó tu relación con ella? Mira, bien, bien, yo no tengo ningún problema, la vez pasada, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente quién, ah, me llamaron para que le deje un mensaje, le deje un mensaje para un programa aquí, ya iba ahí, este, para que cuente una anécdota, y me dijeron, a pesar de, a pesar de que ustedes hicieron peleados, simplemente le he quitado un peleado, porque yo no había peleado por cada persona que se fue de la creencia y de la humanidad que fue, que había peleado por todo el mundo, ¿viste? Con la vida. Claro. Pero me parece que es una, es una, es una, yo lo he tomado ya como una cosa muy, eh, normal, viste, el ser humano es así, este, estuvo trabajando 10 años, muy, muy fuertes, fueron muy intensos, lo vi Sánchez con Pampita, y se arrancó, desde que la descubrí, este, la llevé un verano a Punta del Este, y desde, desde ese día que, que entró a la oficina, que era de reporte, que fueron para, para proponerle trabajar, hasta el día que dejamos de trabajar juntos, fue un suceso, bueno, y lo sigue siendo, estaba escuchando a ustedes esta vez, como la mujer del año, que no sé si yo. Y fue la figura más importante. Del Bailando Seguro. Madre nido, Pancho. Del Bailando Seguro. La que más cobra del Bailando. No, 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 no le ha dado, le ha dado, le ha, para mí, no sé, yo no puedo, digamos, ella, es una persona que siempre se destaca, que siempre se, naturalmente, se hace ver, se hace notar, Es una persona, es una persona con una luz y una fuerza, como yo dije, siempre coge como un volcán, ¿no? Cuando yo la vi, este, no, 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 yo no la vi baja, bueno, mira, yo la vi de un metro ochenta, este, y yo era malamente bella, como realmente, no es un metro ochenta, pero que es bella, es bellísima, y para mí es un volcán, es una persona que siempre está, está como, entrotando, ¿no? Para mí es una maravilla, es una persona muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué es? Hablaba de las razones, es una de las razones, en un momento cuando yo trabajaba con el noventa por ciento de las modelos que, que eran figuras, en un par de décadas largas, yo tenía un par de modelos bastante conocidas, que eran bajistas como ella, y me venían a plantear de alguna, por supuesto, porque ella, y yo no, yo le decía, mira, porque ella es especial, porque es lo tuyo, pero ella es muy especial, Claro, ahora, y aquí, sí, ahora, Pancho, digo, dos preguntas en una, la primera, ¿Por qué se fuimos? Claro, ¿por qué se llevaban tan bien? Terminaron la relación en tu agencia, punto uno. Y punto dos, el tema de, que vos lo viviste en carnet propia, la relación, o te expecto esa relación, con... ¿Con Martín Barrantes? No, no, solo con Martín Barrantes, sino con, este, y con Neumann. Ah, con su compañera. Ah, qué, yo me he hablado de Chicón, este... Soltá la lengua, Pancho, dale, ese suspiro, ese suspiro, ese suspiro significa... Entre amigos, dale. No, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que cuando, 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 cuando arranca partida, que se está un poco por delante, no solamente de Argentina, este, todas, todas, eh, las monedas sin dar nombres, Absolutamente todas, eh, a todas les recogió un poco el piso, que una chica bajita se haga muy conocida y sea tan protagonista el tiempo, pero eso fue por su personalidad. Entonces, por ahí, dentro de todos los dimensiones que hubieron, por ahí, no sé si fue solamente Nicole o también David Chica, ¿quién era la otra? De la época de Nicole y de Pampita, Julieta Prandi. Julieta Prandi, correcto. Claro. Dije que el nombre es correcto. Entre ella y Julieta, me parece que se escutaban algunas momentillas en contra de Pampita. Sí, lo de Muki, claro. Exacto, correcto. Lo de Muki. Correcto, diría Susana. Y entonces, ahí arrancó algo feo, porque vos podés decir cualquier cosa, pero ya cuando... Y me parece que, bueno, eso supongo que le habrá quedado Pampita. Yo, como siempre cuando pasaban cosas, pasaban miles de cosas con Pampita, siempre le decía que obviamente se iba a hablar, desde que empecé a trabajar con ella y con cualquiera de las que empecé a trabajar, siempre le decía, preparate para cuando empiecen a decir cosas malas de vos, porque buenas uno las recibe con naturalidad, pero las malas uno cree que no, nunca van a llegar. Ahora, Pancho, ¿quién fue la del apodo? ¿O quiénes fueron? A ver, esa la sabes seguro. La tiene clarísima. No, pero ¿quién fue, Pancho? Dale, jugad. No, pero lo acabamos de decir, me parece que... No, bueno, se dice que ella, pero también se corrió el nombre de Natalia Gracián, en una época que decían, fue ella la que lo empezó a difundir también, o la ideadora del apodo. Ideóloga. La ideóloga. Bueno, tenemos un certificado de kiribano, de que fue Julieta Brand y Nicole, pero aparentemente por lo que se ha escuchado fueron las golas. Pero por ahí, a ver, se hace una cosa tremenda, una cosa que parece que fue como una broma, un poco de bronca que le dio a ellas, como a todas, que como dije yo, en muy poco tiempo Pampita se convierte en Pampita yo nunca me he ido a lidiar las nervios, la carnita, cuando se la mando yo a Diego Guevara para repartir a Dolores que había conocido y va a correr, no seguir con el rayo y Guevara estaba como loco buscando a una persona y cuando yo la descubro a Pampita le digo, tengo a una persona para el rayo entonces empezó a decir los nombres típicos famosos del momento, le digo, no, no no, no me la mando, estoy llamando pensando que a él le iba a pasar lo mismo que a mí y me llamó, yo lo llamé y me dije, no, no, no me gusta pero vos sos loco, es espectacular y me dice, no, no, no y después al tiempo, a los pocos meses sale la etapa de gente con la tabla de estar atrás me llama y me dice, ¿quién es esta chica? que es tremenda, es la misma chica que me mandé esa es la primera etapa de Pampita Mancho, a ver, recordanos bien esa es la, a ver, si por ahí no sé la primera etapa en gente la primera etapa en gente de Pampita es ella con la tabla de surf sí, que fue un laburo claro y dice porque yo yo trataba también de explicarle a Gabi Cosisi y a toda la gente del medio lo que era esta chica bueno, Gabi Gabi fue la que le puso el apodo de Pampita es correcto, es correcto eso sí y este, y no, porque en un momento todo el mundo decía que bien que estuviste yo dije, yo, te van a querer pues, fue la Vipos Este todavía y entonces yo, con Santiago Turienzo que era el cine fotografía de la historia trastrida lo llamé de parte que había ya hablado a través de ella también como fotografiaba que era única y este, y entre los dos hicimos un laburo tremendo sobre todo a él porque yo podía disponer pero eso es que él laburó para sacar esa foto y cuando esa foto era presente toda ahí como una de las probables. Ahí la estamos viendo, a la famosa tapa. Sí, la sonda que el verano. Cuando él la presenta, miren esta foto de esta chica, explotaron todos y dijeron, vamos con esta, y era la misma que se le había dicho a... A Diego Bebel. ¿Qué año, Pancho? ¿Qué año? Que Diego Bebel se había firmado el contrato con María Vázquez. Yo no lo sabía, y me dijo, Diego, pero ahora qué hacemos. Yo siempre conto esto con María Vázquez. Y yo decía, tiene que hacer el Rostardo y por andar adelante con la chica. Y finalmente la tomó también a Pampita y fue un rayo bastante compartido. Porque María Vázquez era la conocida. Pampita estaba en la parre. Eso fue año 2001, 2002, por ahí. No, no, tenía 15 años. ¿Cuántos años tenía, pero? ¿Te acordás vos? Más o menos. En 2000, 2001. 2001, qué bar. En honor a todo el tiempo que nos conocemos, yo te pregunto lo siguiente. Pero de verdad, ¿eh? ¿Por qué entonces se disolvió esa sociedad entre vos y Pampita? ¿Por qué Pampita dejó tu agencia? Si realmente vos fuiste con tu ojo clínico quien la descubrió, quien la catapultó a la fama, quien la hizo... Hubo, en cada caso, desde Valeria Massa hasta Isolari, digamos, más o menos así de... O, bueno, antes de Valeria Massa había otras chicas, bueno, ahora sé, etcétera, etcétera. Siempre hay un tema comercial en el medio y que yo lo voy a... Si Dios quiere, me voy a dedicar este año a lo que estoy más tranquilo y sobre todo que arrancó en 2017 muchísimo más tranquilo con mucho más tiempo a hacer un libro donde voy a contar... Claro, donde voy a contar un poco la... mi vida laboral que es por otra pregunta que es por cada una de las chicas y cómo arrancó cada relación y cómo terminó. Bueno, pero está bien, pero... Pero contame ahora por qué se terminó la relación profesional con Papita. Mirá, siempre hay un tema comercial en el fondo que uno cuando lo sufre de carne propia lastima muchísimo porque hay una crecida en el caso de Papita y yo había trabajado mucho porque ella tenía que hacer una tienda de Chile que yo no quería hacerla porque no era la tienda que me parecía que tenía que hacer ella. Que también está en la Argentina. Que también está en la Argentina. ¿No? No, 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 no. La que está en la Argentina fue la que finalmente hizo y yo estaba trabajando para otra, mucho más chica, mucho más chica porque ella quería hacerla. Entonces yo estaba... Yo era... Yo fui... Y soy muy amigo del dueño de la tienda que estaba en la Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Uruguay también. este... Murio se llama él el dueño que ahora se dedica más al campo y ahí ya está a cargo de la tienda que es la más famosa, que es la más famosa, Martín, Valeria, etcétera, etcétera. Y este... Y yo cuando hablaba con él de ella, me decía que no era la imagen que quería para comer. Yo siempre que dejaba en Chile me contaba con él y íbamos a comer, hablábamos de la vida y hablábamos también de negocios y él decía que... que sí, que si bien era muy popular no era la imagen que él quería o siempre discutíamos lo mismo. Y cuando yo cierro la campaña con la otra tienda y viajo personalmente a hablar con el gerente general de la firma, me entero cuando trabíse a la Seiza que ella había cerrado esta otra tienda. Entonces la llamo y me dije bueno, yo tenía que hablar con vos, fuimos a comer al restaurante del malo así porque ella ya estaba viviendo ahí al lado y me dijo, se le pregunté pero ¿cómo hiciste esto? Bueno, ya está, no tenemos que separar y me lo encontré como yo ya venía, eran muchos años yo venía escuchando las mismas cosas de diferentes formas y bueno, le pregunté si alguien lo hubiese detuvierto o si no lo hubiese detuvierto y me dijo perfectamente me agradezco de ninguna manera se me toque mucho para agradecerte qué sé yo y bueno, no le dije lo que una persona le diría ni metrógeno ni nada lo tomé con naturalidad porque ella venía como te digo hace muchos años que venía con este tipo de cosas súper oleo y ahí tuvimos como un tiempo de que nos separamos humanamente también hasta que pasó lo de Blanquita y eso y ahí obviamente mucho tiempo entonces yo te digo quiero agradecer una cosa porque creo que debe ser la primera vez que Pancho explica rompe el silencio y explica las verdaderas razones por las cuales la ruptura entre él y Pampita donde acaba de es correcto es la primera vez por eso lo quiero valorar muchísimo no lo pensaba a portar pero estaba guardando por el litio pero bueno bueno pero acá adelantaste algo ahora Pancho una pregunta Pampita fue agradecida con vos mira yo creo que yo creo que sigue siendo a su manera hacer bueno como te decía desde Valeria a Lisonari para poner dos dos puntos de una época y de otra todas se lo han hecho por un tema comercial en el caso de Valeria está clarísimo que Alejandro fue el que trabajó para quedarse con el negocio en el caso de Liz vamos a dejar algunas cosas para el libro y uno lo tiene que tomar con naturalidad porque son situaciones que la gente hace las cosas por un tema comercial y después con el tiempo a todo les cuesta madurar el tiempo uno se da cuenta que en realidad lo comercial y la planta sobre todo cuando uno sale de esta situación que tenemos casi todos los proyectos de clase media de una necesidad básica que parece que nunca la terminamos de cubrir no significa nada en la vida ¿no? se entiende lo más importante lo más importante es lo otro que fue un poco lo que le pasó a ella cuando me vio ahí ese día de Blanquita que yo me enteré yo pensé que realmente cuando escucharon rumores obviamente ni por centrado como que era la hija de Blanquita por eso se hagan tantas cosas no pero cuando me enteré que estaba realmente mal me quise tomar de esa misma noche y a donde yo me tomé el primero y bueno decía que estamos con Blanquita la quiero la adoro me parece que se merece todo lo que tiene pero no volvería a trabajar con ella pero no volverías a trabajar con ella no sé si ella me pediría pues yo compadre yo tengo un montón de chicas montanilla que muchas veces me han pedido con seis porque yo ya estoy estoy en otra ¿viste? ya afortunadamente estoy sobre todo con la gente que quiero obviamente Blanquita es una de ellas la adoro cuando me preguntan algo cuando me quieren preguntar a los profesores profesionales que lo hago sin problema ahora Pancho ¿y hubo un resarcimiento económico en esa época? o sea ¿tuvieron que arreglar? no, jamás si yo hubiese tenido un resarcimiento económico desde Valeria a a a a alisolar y lo mismo que tendría que era el coste importante imagínate lo de Valeria que fue tremendo ellos se quedaron hasta con los contratos que hayan firmado conmigo no los los nuevos entonces hasta nosotros vos cuando hablás de Valeria estás hablando también del marido de Valeria ¿no? yo creo que el mentor de todo ahí fue el marido después ya como se dice siempre por eso están juntos de Gravier estás hablando de Alejandro Alejandrito Alejandrito ¿cuál es tu pintura acerca de él? Alejandro es la parte siempre ese acto de jugar a la mancha con el señor que fumó con el agua la verdad que va es un personaje impresionante y la relación que tenés con Gravier ya todos nos conocemos y la gente sabe cómo cada uno pero nosotros no perdón la relación con Gravier ¿cuál es? ¿cómo quedó? ¿cómo está? no ninguna no hay relación malísima está claro no, no malísima ninguna yo creo que cada uno pero Pancho Panchito Pancho amigo pero que desde el momento en que estás hablando primero no lo querías nombrar segundo se quedaron hasta con los contratos que vos habías firmado está claro que la relación no terminó de la mejor manera Pancho no, pero yo creo que ellos tienen un gran tendal de gente que han dejado lastimada porque su personalidad vos lo sabés ¿cómo? ¿cómo Pancho? que dejó un tendal de gente que dejaron lastimada esa es la frase textual que acaba de dar ¡oh Pancho! pero obvio el primero fui yo a ver, pero no, pero espera perdóname Pancho Pancho perdóname pero para aclarar porque está bueno Pancho, perdóname está bueno que aclares un poco esto porque de verdad yo por ejemplo no lo tengo presente entonces vos decís sí han dejado un tendal entre ellos en ese tendal te encontrás vos a ver aclaranos un poco ¿por qué? porque de repente vos, Piñeiro y otros tipos que han sacado modelos a la luz que las han hecho famosas ricas que la han transformado en verdaderas estrellas hoy de alguna manera está dando a entender que quedaste al costado yo ese capítulo honestamente no lo tenía presente o quizás se me había olvidado y está bueno que lo refresques a ver por qué te dejó mal parado o se portó mal no, de todas maneras dejemos las cosas para el libro también pero tiranos un canón pero no me la dejes picar espera, espera, espera yo lo conozco a Pancho y Pancho me imagino que como es una persona que siempre fue muy prolija sobre todo con el tema del dinero debe tener todo documentado pero hoy se levantó con ganas que verdaderosos todo yo tenía yo tenía en el cachamiento un libro gigante que se los mandé de regalo no podía haber hecho un juicio con ellos también pero no lo hice en su momento ya preescribió todo que sean felices pero no conmigo que sean felices pero yo ya no comparto nada más con ellos es una cosa que no no tiene vuelta atrás cada uno como repito cada uno como nadie va a cambiar todos somos y con algunos somos más cercanos y parecidos y con otros somos muy lejanos y diferentes está bien Pancho y digo nunca te la cruzaste a Valeria en ninguna de las fiestas en algún barrisage en Punta del Este mismo no si me la cruzo si me la cruzo antes ibas ya a la casa inclusive iba con mi madre con Teresa íbamos a la casa acá en Isidro en San Fernando y hasta que un momento dejé de ir porque dije chao se acabó yo había perdonado todo pero está bien pero y cuando te la cruzaste cuando cumplí 50 cambiaron muchas cosas sí yo me imagino es un clic en la vida sobre todo de los hombres pero cuando vos te cruzaste con Valeria por ejemplo en alguna playa se esquiva ella trata de esquivarte te da vuelta la cara no te saluda saluda a otra persona para evitarte no 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 socialmente no saludamos somos gente educada claro ubicada pero elige no 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 estamos para ningún escándalo a pesar de que yo me parece que hablé demasiado hoy pero ¿se defraudaron Pancho Valeria y Gravier ¿te defraudaron? pero yo ya lo dije no solamente a ti pero eso no a ti ellos iban a llevar por la vida de esa manera y sin embargo tienen su gala y a la gala de ellos van a un montón de gente que decían no yo nunca jamás voy a ir y van igual porque para la foto en Argentina para la foto cualquiera hace cualquier cosa estamos hablando de gente de gente con todo así Valeria perdóname Pancho Valeria está al tanto de todas las cosas que suceden con respecto a estas supuestas maniobras que hace Gravier o es esta vagina todo esto yo pensé que estaba vagina cuando era cuando ella era chiquita y seguramente al principio estaba vagina después ya ya está o sea después ya cuando más grande ya decir bueno no no puede ser no está tanto pero viste que siempre cuando ha pasado algo en Argentina sobre todo las mujeres dicen ah yo no sabía absolutamente nada o al principio deciste no mi marido no y después cuando cuando fue el marido contando plata ah yo no lo sabía viste no es una cosa tremenda tal y ya de lo que pasa dentro de la casa Pancho lo del libro me quedó dando vueltas el libro ese que vos le mandaste a ver si entendí bien fue con toda la deuda a ver podés aclarar ese punto porque quedó ahí en el medio y después no la historia la historia de los contratos y todo por eso bueno la historia que cuando vos cuando vos haces un cuando vos haces un un libro se dice un libro porque lo estoy haciendo con la mano bastante importante porque no te olvides que cuando ella arranca no me acuerdo cuando dice el primer con el que lo hizo con Edith Lennart que creo que fue Edith Lennart que yo la llevé yo la llevaba a todos lados era conocida como si fuese mi hija yo la dejaba en el retiro a tomar el micro y cuando llegaba a Paraná la madre me llamaba no había señora en la época yo recuerdo cuando la dejaba en el micro a Valeria la llamaba a la madre y decía ya subió y cuando llegaba a Paraná me decía ya se dijo quédate tranquilo y en ese momento las famosas eran Peneliti una de mis amigas y Bárbara Durán que sigue siendo muy amiga y que ya como digo hace mal seguro ya no están ni Lote ni José pero yo fui muy amigo de la familia de Bárbara y sigo siendo amigo de ella y sigo siendo amigo de Edith y ahí esta profesión me ha dejado grande pero muy grande y excelente persona yo ayer estaba hablando con Paquito y Paquito me insistía para que vaya a pasar el fin año ya la costuve y me contaba que Isabel estaba con fiebre